¿Quieren? Bueno, vamos con la negra no quiere y eso dice así ¿Cómo? Esto es lo que hay Oye, borosa Nadie sabe quién es No haga burla ¡Vení! No quiere, no quiere volar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Gozando, gozando, gozando No quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar ni estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Y yo que todos los días le daba jico pagó Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Yo camina de lao Revolotea por aquí, revolotea por allá Con la punta del palo Me voy a dar Con el medio palo Pa' que aprenda a disfrutar Con el palo entero Que conmigo no se juega Con la punta del palo Yo te voy a castigar Con el medio palo Con el palo entero Hoy estamos aquí Con la punta del palo Celebrando, celebrando Con el medio palo Amor y amistad Con el palo entero La gente vino a gozar Con el palo entero Con el medio palo entero Con el palo entero Con el palo entero Con el palo entero Con el palo entero Con la punta del palo entero Con el 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 palo Con la punta Con el palo entero Con el palo Con el palo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.